Le damos gracias a Dios, porque sentimos que esos cambios, esa transformación, ese desarrollo que hemos visto en esos 15 cortos años, mi hija, ha sido algo maravilloso. Y este día venimos bien agradecidos a Dios. Hace 15 años, Él te regaló a nosotros. Este es el don que Dios puso en nuestras manos. Y después de 15 años, hemos visto el regalo crecer. Y seamos bien agradecidos a Dios, mi hija, por todo eso. Por lo que hemos sido testigos de ver, de tomar en cuenta. Es día de acción de gracias, de agradecerle a Dios su bondad. Y la misma vez te vemos, mi hija, y decimos esto, ya es cierto. Porque una quinceañera siempre quiere decir, ya no es niña. Diosito, cuídala. Es cierto, padres tienen que poco a poquito soltar. Diosito, no sueltes, no sueltes tú. Manténla por buen camino. Este día, mi hija, pedimos también, no simplemente agradecidos a Dios, pero pidiéndole a Dios que te cuide y que te ayude en estos años. Porque queremos verte, mi hija, por buen camino. Queremos verte seguir adelante. No queremos que sufras alguna gran pena por algún error tuyo, mi hija. Queremos que siempre estés en buen camino, en los caminos y los pasos que Cristo nos ha abierto. Por el camino de Dios. ¡Happy birthday, Diana! Dios te bendiga, te bendiga, que sea de Dios, que todo salga bien, y suerte. Hasta hoy les debo que eres una excelente niña y quiero que así seas. Dios te bendiga y a disfrutar tu día. Hola, mi niña hermosa, nomás te quiero decir que pades un feliz cumpleaños y Dios te bendiga. Te deseo lo mejor, que siempre sigas siendo la misma niña buena que eres hasta hoy. Y espero que estés siempre con nosotros. Y de todo corazón, quiero lo mejor para ti. I love you, baby. Brianna, solo te quería decir que te quiero mucho. Gracias por darme la oportunidad de ser parte de todo esto contigo. Te deseo lo mejor, que todos tus sueños se hagan realidad. Y te quiero mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!